Continuamos mejorando el patio para nuestros perritos, así que ahora estamos adicionando una semilla de césped para tener un espacio más suave, además que también tenemos aquí ya otro llano que está creciendo, queremos hacer una mezcla para poder tener un espacio muy suave. Esperemos que ya en poco tiempo vaya desarrollando ya estas semillas y podamos tener un espacio de recreación muy bueno para nuestros perritos. De esta manera vamos cubriendo las semillas para luego botar una capa de fertilizante, un abono para poder hacer que crezca más rápido. Bueno, vamos a tomar un poco de sombra bajo este árbol de cepillo que también está creciendo. Estamos ya en este patio y esperemos muy pronto tener todo este sitio ya en color verde, acolchonado, suave, donde ellos puedan correr, jugar, podamos hacer ejercicio con ellos. Estamos ya en otro día sembrando el césped, Osvaldo estaba sembrando anteriormente y hoy le estoy ayudando. Estamos haciendo algunas mejoras a este patio para que luego sea muy suave y aquí va a ser un área de juegos para ellos. Entonces vayamos a hacer un poco de fútbol. Tenemos pensado adecuar esta área muy muy bonita y después empezar con la parte de arriba. Miren como ya empezó creciendo un poco de este ticullo que nosotros le llamamos, pero como demora en crecer el césped crece más rápido, por eso estamos sembrando. Bueno amigos, hasta aquí quedamos con este video, no olviden compartirlo y le damos un like. Hasta pronto.